Bajo el título La realidad de la prostitución en España, mujeres víctimas de la esclavitud y la violencia de género, la Federación Progresista de Asociaciones de Mujeres y Consumidores de Castilla-La Mancha ha inaugurado unas jornadas en el Salón de Actos de la Diputación, contando con la presencia de su presidenta, Maite Malagón, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Ana de la Hoz, y la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, María José Barahona, una problemática que en la actualidad afecta a las cerca de 4.000 mujeres que ejercen la prostitución en Castilla-La Mancha. En nuestro entorno regional tenemos casi 4.000 mujeres que ejercen la prostitución, más del 80, entre el 80 y el 90% mujeres procedentes de otros países y en un porcentaje muy elevado de procesos de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual. Por lo tanto, estamos ante un panorama bastante serio que evidentemente en nuestra comunidad autónoma hay que ponerle algún tope a esta escalada y a este grave problema. Estas jornadas nacen con el objetivo de dar a conocer y sensibilizar a la sociedad albaceteña sobre esta realidad y poner sobre la mesa los recursos disponibles y necesarios para erradicar de una vez por todas la prostitución. En este sentido, Castilla-La Mancha vuelve a destacar por la adopción de medidas pioneras a nivel nacional, teniendo en cuenta que en la Ley de Igualdad equipara a las mujeres afectadas por la prostitución y la trata con fines de explotación sexual con las mujeres víctimas de la violencia de género, otorgándoles a ambas el mismo tratamiento. Dentro de la Ley de Igualdad se contemple que las mujeres víctimas de la prostitución y tráfico de trata son mujeres víctimas de la violencia de género y que el tratamiento que se les va a dar va a estar en consonancia con el mismo tratamiento que se les da a las mujeres víctimas de la violencia de género. Por lo tanto, eso es algo pionero que todavía no se ha dado en ninguna comunidad de nuestro país y volvemos a ser pioneras en ese tema. Desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en colaboración con FEPAMUC, están trabajando para ofrecer a estas mujeres atención ambulatorio, así como apoyo psicológico y judicial y acompañamiento. Estas mujeres tienen unas condiciones de salud terribles, unas condiciones donde hay un 70% de ellas con problemas psicológicos muy graves, con efectos muy graves, tienen también un problema de salud muy importante en cuanto a enfermedades también sinosexual, sida, etcétera, y que desde luego en eso las tenemos también que acompañar. En el trasfondo de todas estas medidas se encuentra un objetivo claro, ayudar a estas mujeres a que denuncien las situaciones de abuso que están padeciendo para poder erradicar lo antes posible la prostitución en España y más concretamente en Castilla-La Mancha. Aplaudiremos cualquier iniciativa, venga del partido que venga, encaminada a que no haya prostitución de calle y como punta de lanza para que se pongan en marcha otras medidas encaminadas a abolir la prostitución. Para poder erradicar la prostitución, Ana de la Hoz considera que es necesaria la colaboración de toda la sociedad, teniendo en cuenta que la situación de estas mujeres está condicionada por la demanda y mientras que siga existiendo seguirá habiendo víctimas de la esclavitud y de la trata con fines de explotación sexual en nuestro país. Ellas saben y nosotros sabemos, todos lo sabemos, que son objeto de consumo. Estas mujeres no se consideran seres humanos en el planteamiento, sino que ellas ejercen una actividad de consumo y el consumo es lo que condiciona la oferta de la demanda. Por lo tanto, ellas están donde se consume. Si se consume en la calle, evidentemente ellas están en la calle. Si se consumen fuera de los espacios públicos, ellas están fuera de los espacios públicos. Por lo tanto, el movimiento que hay de la prostitución ahora, y no es diferente con otras épocas, es que están dependiendo de la demanda donde se les demanda. Cepamuc atiende directamente al año a 500 mujeres que ejercen la prostitución en Albacete y a otras 150 más de manera indirecta, convertida en la provincia que más espacios dedicados a la prostitución existe en toda Castilla-La Mancha.